Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, esta vez con las automatizaciones de la parte 3 Para esta ocasión lo que vamos a utilizar, o vamos a automatizar, van a ser las consultas del tipo GraphQL Bien, como pueden recordar, basta con que nosotros comencemos con lo siguiente Agregamos siempre las mismas líneas como lo hicimos para los otros dos videos en las automatizaciones Agregando escenario Outland y agregando nuestros examples Luego, en la query, nosotros vamos a parametrizar las variables que nosotros queremos modificar Por ejemplo, nosotros queremos que esta id2, en este caso, recordemos que estamos validando para mail Ejicotemos directamente así, a ver que sucede Bueno, como pueden ver, nos arrojó un error debido a que no tenemos ningún example Muy bien, coloquemos por ejemplo, parametricamos el título Nombre caso Recordemos que tenemos que agregar esos parámetros Y nombre caso ya está parametrizar Entonces, vamos a darle caso normal Muy bien, de momento vamos a hacerlo así para que nos ejecute la consulta Y veamos la respuesta que nos está generando este body de GraphQL Bueno, como pueden ver, nos está trayendo el id del personaje número 2 Y junto al género, en este caso, era mail Muy bien, que sucedería por ejemplo Si nosotros quisiéramos consultar por cada id o cada personaje que exista dentro de nuestro repositorio de información ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, bastante simple Podríamos, simplemente, parametrizar este dato Y colocarle un número, por ejemplo Y acá Le agregamos la variable número Y el valor de nuestra variable número En este caso, el id era 2 Muy bien Vamos a agregar otro número Género Id 13, por ejemplo Le agregamos el parámetro ahí Entonces, generemos múltiples consultas, en este caso, para diferentes id Le agregamos el 3 Agregamos el id 40, por ejemplo El id 10 De esta manera, podemos automatizar directamente Las queries que tenga GraphQL O Todos los géneros del id Muy bien Como pueden ver ahí, nos está respondiendo de manera correcta Con un estatus 200 Todas nuestras consultas Vamos a ver el reporte Muy bien, pero ¿Qué sucede aquí? Como pueden ver, nos está arrojando un error acá, porque nos arroja nombre caso Significa que no está bien vinculada ¿Y por qué sucede eso? Porque las variables no son iguales Esto está con espacio Y en lo de abajo no lo tengo con espacio Y le agregamos nuevamente Obviamente no nos va a arrojar eso como un error debido a que está directamente relacionado al escenario Eso quiere decir que es al título Muy bien Muy bien, vamos a ver nuevamente las consultas O la respuesta, mejor dicho Y ahí está Caso normal Género id 13 Género id 3 Género id 40 Veamos la respuesta Para el caso, por ejemplo, para un id 40 El género es mujer Para el caso de un id 10 El género es hombre Bueno, este video igual es como bastante corto Dado a cómo está estructurada en las consultas GraphQL La mayoría de las veces se puede automatizar de esta manera O directamente generándole parámetros o modificando nuestra query Como pueden ver es bastante simple Y ya prácticamente sería más de lo mismo De cómo automatizamos las consultas del tipo SOAP O cómo automatizamos las consultas del tipo REST Muy bien chicos, eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó denle like y suscribanse a este video Y nos vemos en una siguiente ocasión